¿Qué hiciste? Pues estamos llegando al área de Coronado. Yanny, ¿esto también era de México? ¿Y los gringos hicieron el puente o fueron mexicanos? Porque se quedaron con lo más bonito. Miren, allá van unos bicicleteros. Están igual que Guadalajara. Están ensayando para el mundial. Ya vamos a ensayar a la clase. Vamos a la clase de estiramiento. A ver que van a ser superos panes. Y obviamente... Hoy cruzamos muy rápido el área de San Diego. Y aquí tenemos... Saludos hasta Guadalajara, por favor. Saludos, saludos, saludos hasta Guadalajara. Acuérdense de lo que te pasó en Guerrero Negro. No, esa caída. No... Acuérdense de mandar saludos a Guadalajara. Saludos, Guadalajara. Saludos. Saludos, Guadalajara. Saludos, Guadalajara. Su muerte de Yannín. ¡Y a los brazos de la calle! Y luego, bueno, le dije que sí, 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 sí. Y la verdad que se nota que estamos muy alegres porque vieran risa y risa. Intégrate, intégrate. Un a los novios, un a los novios. ¡Ay, los novios! Pero son novios.